¿Cómo estamos Cristian? Escaladísimo, ya estaba por arrancar solo Eso, eso Escaladísimo, ya estaba por arrancar solo Eso, eso Escaladísimo, ya estaba por arrancar solo Eso, eso Nos vemos en la primer señal amigos Vamos Anduvimos paseando, conociendo las playas Van a ver las imágenes amigos Y acá estamos Cristian Un amigo de toda la vida Y acá te voy a enseñar Es mala la señal Pero bueno Vamos a ver qué es lo que sale Para compartir con todos ustedes Está todo medio bajo acá Está en la segunda palada Casi todo A ver si fue cierto o no Vamos a ver En la segunda palada Está todo amigos Vamos a ver Vamos a ver Qué es lo que hay acá Vamos a vender el pincoiter Bueno ¿Está acá? ¿Está acá? No Bueno Vamos a correr el detector acá está, miren amigos anillito justito, justito lo firmamos, amigos anillo, miren que anillo antiguo miren que anillo antiguo está verde excelente, a ver si lo podemos limpiar sin romper excelente no voy a hacer daño, miren se nota que es muy delicado pero es muy antiguo por el color ahí vamos a pasar un poquito por allá está verde bien amigos viene ahí, viene ahí excelente, salió anillito vamos a seguir compartiendo amigos a ver que más logramos encontrar bueno amigos, acá tenemos dos cintas, uno acá acá y acá tenemos otra vamos para acá por esta a ver qué es lo que hay acá vamos para acá por esta a ver que hay acá dos una moneda una moneda de un peso nacional argentina excelente bueno vamos por la segunda marca vamos a estar rapidito así vamos por la segunda marca y esto es y esto es miren un precio acá bien excelente no 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 No, no, no. ¡Gracias! 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 Se vio para pesteñar un poco, miren. Este es el limón. ¡Vamos! ¡Que hermoso! ¡Gracias! ¡Excelente! ¡Esperado 82 en el Apti! ¡Por eso digo que es el Apti! ¡Excelente! ¡Vamos! De detección y miren lo que sale acá, un anillo de encero, otro anillo de encero, un anillo de plata, otro anillo de encero, otro anillo de encero, otro anillo de encero, un anillo de plata, otro anillo de bronce, un trébol de 4 hojas para la suerte, excelente para el canal, y después bueno, me estaba olvidando este anillo de plata, chiquito, pero anillo de anillo, sonaba lindo, y después bueno miren, moneditas de 1 peso, de 50 centavos, de 2 pesos, punta, y esto inevitable. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado el video, nos vemos en la próxima salida. ¡Gracias!